Bueno, esto es de divisiones algebraicas, ¿estamos de acuerdo? Esto es de divisiones algebraicas, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿qué es una división algebraica? Pues esto que estás viendo aquí, ¿verdad? Este, que te estoy mostrando, a a la 5 entre a a la 2, ¿sí? Es una división algebraica que básicamente para dividirlo te va a dar el mismo resultado a, pero se van a restar los exponentes, que es el exponente de arriba, se resta menos el exponente de abajo, es decir, 5 menos 2. 5 menos 2 es 3, entonces, ¿qué quiere decir que va a quedar como a a la 3, como está aquí abajito del lado izquierdo abajo, a a la 3, ¿sí? a a la 3, ¿estamos de acuerdo? ¿Dudas, chicos, de cómo se hace? Muy bien, que lo sacaron bien, excelente. ¿Sí? A ver, otra vez, profe, ¿cómo? No, se van a restar. Se resta el exponente de arriba, o sea, 5, menos el exponente de abajo, 2, 5 menos 2 es 3, entonces va a ser igual a a a la 3. Ok, ya entendí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, perfecto. Vamos a continuar. Vamos a verlo así en el que sigue, a ver si lo sacan bien. ¿Sí? Esperemos que sí. Viene, va. Puntos. 9, 45, Aby, Miguel Ángel, un pancito, un pancito más. Dani, vos, Carla, muy bien, chicos, adelante. Pregunta 2. Divide los siguientes términos. Ya me la saqué mal, profe. Yo también, profe. Seguro pusieron una que está por ahí, color de sol. Sí, profe, yo le puse 3. No, 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 esa ni viene ahí. 3 segundos. Hablando de 3, 2 segundos. Malo el cuento, chicos. No, olvídalo, profe, me la saqué bien. Sí. Vamos a ver. ¿Por qué es 1? ¿Ande? ¿Por qué es 1? ¿Por qué? Ahí te va, mira. Quedamos que G a la 2 entre G a la 2. Déjame, déjame, además, déjame escribirlo. Mejor lo voy a escribir para que no... ¿Dónde está? Acá está. Sí, aquí. Vamos a escribirlo para que lo tengan ahí todo. G a la 2 entre G a la 2, ¿sí? Vamos a poner los exponentes 2 y 2, ¿ok? Ahí está. G a la 2 entre G a la 2. ¿También pudo ser G, profe? ¿Puede ser qué, perdón? ¿Puede ser G? No. No, no, no. Miren, ¿qué fue lo que les dije ahorita? Vas a restar tú el exponente de arriba. O sea, va a ser igual a G, porque es la misma letra. Tú restas el exponente de arriba 2 menos el exponente de abajo. 2 menos 2. ¿Sí? Y esto va a ser igual a G. ¿Cuánto es 2 menos 2, muchachos? 2 menos 2. Pero no es que sea 0, porque muchos pusieron el amarillo y otros pusieron el verde, o sea, G. No, no, no. G a la 0. Si hubiese sido G a la 1, sí, hubiese sido G. ¿Sí? O sea, que arriba fuese 3, por ejemplo. G a la 3 entre G a la 2 es G. Porque 3 menos 2 es 1. G a la 1. Y a la 1 es G. ¿Sí? Dado caso de que el de arriba fuese 0. Pero ahí lo que yo sé que es que dices, G a la 3 entre G a la 2 es 1. Entonces se hace cuenta que la idea no tiene de arriba. Es como si no se le hagan la palabra. Y lo que van a hacer es la decisión entre los números. Digamos que todo lo que dijiste, Alexander, es que no sé qué pasa ahí con tu micrófono, que cuando lo prendes se escucha como que robotizado. No sé si yo nada más lo escuché yo, o fueron... Puro pedo. Puro pedo. No, ¿cómo es eso? ¿Qué es eso? O sea, que se escuchó como... Más o menos así como un pedo cuando le echan, no sé. Ok. No voy a decir nada de eso. Pero se escuchó así medio raro. No se escuchó. No se escuchó bien, Alexander. No sé si sea tu micrófono, no sé. O si lo quieres escribir en el WhatsApp, iba a decir. En el chat. A lo mejor en el chat si pudiéramos verlo y leerlo. Y ya después puedes checar tu micrófono. A lo mejor algo le pasó a tu micro. Es que... Vamos a parar tantito los que están trabajando en el chat, chicos, para entender la pregunta de Alexander, por favor, Dana, y los demás que están escribiendo. Dice, ¿sí? Dice, es muy delicado. Bueno, lo que toma... Ok, no sé. Es aparte. A ver... Es que dice... Lo que me refiero es que la... La Y no tiene valor. Ah, ya te entendí. La que la Y no tiene valor. Lo que importa es la división. Así es que no tuviera valor de Y. Ok, está bien. Tiene toda la razón. Ok, ya le entendí a Alexander. ¿Sí? Ok, Alexander. Sí, efectivamente. Cuando tú divides... Lo que quiere dar a entender Alexander es que cuando tú divides valores iguales siempre es uno. Así lo entendí, Alexander. ¿Es correcto? ¿Sí? Tú divides, por ejemplo, cinco entre cinco. ¿Cuánto es cinco entre cinco, muchachos? Uno. Uno. ¿Cuánto es diez entre diez? Uno. Uno. ¿Cuánto es veinte mil entre veinte mil? Uno. Uno. ¿Cuánto es Y entre Y? ¿Cuánto? Uno. Uno. También va a ser uno. Es uno. ¿Sí? Profesor, pero entonces, ¿cómo está eso de Y a la cero? Lo que pasa es que hay una ley de potencias que dice que si tú tienes un valor expresado a la potencia cero, ¿Sí? Esa ley de potencias dice que es igual a uno. ¿Sí? Así es. Uno. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya quedó un poquito más claro, muchachos? ¿De por qué es uno? Sí, profesor. ¿Sí? Perfecto. Muy bien. Para los que pusieron uno, que fueron bastantitos, ¿Sí? Y los que pusieron el amarillo que es cero, no puede ser cero. O sea, sabemos que Y a la cero, pues pareciera que es cero, pero no. Y a la cero, su igualdad es uno, ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Vamos a ver qué sigue. Abusados con la siguiente pregunta. Viene. Vamos. Puntos. Hania Hayden subió 14 lugares. Muy bien, Hania. Excelente. Ahí está. Listo, muchachos. Ahí está. Vamos a ver. Rápido. Facilísimo, ¿Verdad? Diría por ahí. Porque no sé si la puse bien. Uy, Dana. Entonces no está tan facilísimo. Ya no es facilísimo. Ay, yo sabía que me equivoqué. Ya ves, Dana. Pues es que concéntrate. Concéntrate en lo que estás haciendo. Por ejemplo, el ángulo que mide más de 90, pero menos de 180. O sea que está entre 90 y 180. ¿Sí? El ángulo, ese ángulo que, por ejemplo, si mide 97, si mide 98, si mide 100, si mide 170. O sea que esté entre eso, en ese rango de valores. Se le llama obtuso. Crávense eso. Ángulo obtuso. ¿Estamos de acuerdo? Hubo muchos errores, ¿Eh? Ángulo obtuso. ¿Ok? Vamos a la que sigue. Listo. Avi, subes. Ay, vas, Kenia. Carla. Jimena Valverde. Un pancito más. Y Han. Ja, ja, ja. Ajamo. ¿Cómo se lee? No sé cómo se diga. Lee, digo, sube 15 lugares. Excelente. Vamos a la siguiente pregunta, muchachos. Divide los siguientes términos. Ándale. Aquí recuerda que los coeficientes menos 25 y 5 se dividen, aplican ley de signos, ¿Eh? Y ya las letras simplemente las divides, aplicando lo que ya te expliqué, y así. Que Dios me apare, profe, porque no, ya la saqué mal. A ver. No fallé, profe. No puede ser, en serio. Pues es que. Profe, ahorita le confía al Ave María. Me voy a ir en la siguiente por mi confiable chiripa. No, no, no. No hagan eso. Vamos, chicos. Vamos, vamos, vamos. Dale. Faltan todavía de contestar algunos. Chicos, ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? No me las hacía mal. Miren, vamos a, más déjame copiarla, vamos a explicarlo, ¿Sí? Porque no le encuentro el sentido. ¿De qué? De nada. ¿De qué? Está fácil. Sí, está fácil, la verdad, ¿Sí? Entre menos 5yz. ¿Sí? Así. Vamos a, aquí es 4, 5. Aquí es exponente 4, y acá es exponente 5, 5, ¿Verdad? Sí, ahí está. Ahí está. Y acá es, pues igual también, 4, 5, ¿Verdad? 4 y 5. Ahí está. Los exponentes 4, 5. Y ahora sí, vamos a cerrar este para que se vea mejor, ¿Sí? Vamos a explicarlo, vamos a explicarlo. Aquí está. Esto es lo que nos pedían resolver, ¿Verdad? Menos 25y cuarta z quinta sobre menos 5y cuarta z quinta. A ver, unos pusieron que menos 5. No, te voy a decir por qué no. Sí, o sea, sí es 5, ¿Verdad? Pero no es negativo porque tienes aquí dos negativos. Ley de signos. Signos iguales, queda positivo. Por lo tanto, no es menos 5, es más 5, ¿Ok? Para los que pusieron menos 5, ¿Sí? Otros pusieron el 5y, 5yz. Este de acá. Fueron la mayoría, ¿Sí? No sé por qué pusieron esa. Acuérdense, miren, tampoco, o sea, sí es 5. El 5 sí es correcto que eligieron, pero lo que no es correcto es yz. Porque acabamos de hacer ahorita, les acabo de explicar ahorita uno, en donde arriba y abajo son iguales. ¿Se acuerdan? Les dije, cuando son iguales, te da uno. ¿Sí? Les acabo de explicar eso. ¿Sí me explicó? Chicos, a ver, Alexander, ¿Sí entendió? Alexander y compañía que están acá en el chat, muy entretenidos. ¿Sí? ¿Los veo? ¿Sí? Pongan atención. Ok, porque por eso están sacándolo mal, ¿Verdad? Lo están sacando mal y no están, este, concentrados en lo que les estoy explicando. Ya entendí, profe. ¿Ya entendió? Facilísimo, ¿Verdad? Sí, facilísimo, pero ¿Por qué lo saqué equivocado? Esa pregunta. Es que, es que no anda en mi rollo, profe. Sí, ok. Pues no, pues ponga atención, Dana, ponga atención. ¿Sí? Entonces, sí, como son iguales arriba y abajo, se convierte en uno, y uno por cinco, pues es cinco, por eso sería cinco. Entonces, por esa razón, no es el 5yz. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Vamos a ver ahora los que pusieron menos 5yz. pensaron lo mismo que los que pusieron el de color azul, pero nada más que el signo. Dijeron, ah, son dos negativos, queda negativo. No, signos iguales, queda positivo. ¿Ok? Y es verde, o sea, los 11 que lo sacaron correcto, ¿Sí? Pues, sí, efectivamente es ese. ¿Por qué razón? Porque obviamente, primero lo que tienes que hacer es dividir 25 entre 5, es 5, ¿No? Signo, menos entre menos, te da más. O sea, ya sea que le pongas el más 5, o lo dejes así. Y luego ya, como son iguales estos, y cuarta, z quinta, y y cuarta, z quinta, acuérdate que esa división, ¿Cuánto nos da, chicos? Esa división, ¿Cuánto nos da? Z cuarta, z, digo, y cuarta, z quinta, entre y cuarta, z quinta, ¿Cuánto nos da? A ver, ¿Cuánto, cuánto? Uno, ¿Verdad, Luis? Uno, ¿Verdad? Nos da uno. ¿Estamos de acuerdo? Nada más uno me contestó en el chat. Ninguno, nada más uno me contestó en el chat. Entonces, cuando son iguales, ¿Sí? Este, permanece como uno. ¿Estamos? ¿Sí? Ok. Sí, pues ya entendí. Entonces, aquí prácticamente sería por uno. Pero 5 por 1, ¿Cuánto es? Pues 5. 5. Entonces, por eso la respuesta es 5. Entonces, lo voy a aplicar otra vez este, a ver si es cierto que lo entendieron. ¿Ok? Ya no se vale sacar errores. ¿Sí? Y al que se equivoque, le voy a cuestionar de forma directa. ¿Ok? Bueno, vamos a la que sigue. ¿Por qué no? ¿Por qué no avanza? Ahí está, chicos. Adelante. ¿Listo? Muy bien, Abby. Muy bien, Kenia. Un Carla. Jimena. Tigres oficial. Pregunta 5 de 7. ¿Viene? Ándenle, chicos. No se equivoquen aquí. ¡Vamos! Muy bien, este... Fíjense en el cual me oprimen, chicos. Sí, este, es ahí. Es correcta tu respuesta. Profe, me rindo. ¿Dónde? Me rindo. Me rindo. Es que, a ver... No, no... Ah, bueno, ya... No le veo sentido a la vida. ¿Por qué? ¿No tiene otro? Profe, yo no le entiendo. Le veo con esa cancioncita menos. Está chida, está chida. No, no, le baje. Sí, sí, déjela. Está bonita. ¡Oh, por fin! Ahí ya le subí un poquito más. Máximo en la siguiente, por favor. Ahí está. ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, tiempo! ¡La saqué bien! A ver. Ay, yo la saqué mal. Sí. Fíjense bien. Aquí. ¿Sale? Hubo como que era errores, ¿eh? Sí, hubo como que era errores, ¿sí? Fíjate, vamos a anotarlo. Vamos a explicarlo por tercera vez. Pero, diferente problema, obviamente, ¿verdad? 40A cúbica B, dividido entre 5, 5A B, ¿ok? Entonces, vamos a poner aquí el cubo, y acá el cuadrado, ¿ok? Ahí está. Y acá abajo sería sin nada. Y vamos a explicarlo. Sí, vamos a ver aquí. Ahí está ya. Ah, ok. Está bien. ¿Está bien? Ok, muy bien. ¿Qué vas a hacer? Dividir aquí, bueno, ya la mayoría lo sacó correcto. Divides 40 entre 5. ¿Cuántos 40 entre 5? 8. 8. ¿Verdad? 8. ¿Estamos de acuerdo? 8. Entonces, vamos a poner aquí 8. Ahí está. Signo positivo, porque ambos son positivos. Y nada más divides, bueno, a la 3 entre A. Recuerda que la A, que no tiene exponente, ¿qué exponente tiene? 1. 1. Entonces, va a ser 3 menos 2. ¿Cuánto es? Entonces, va a ser igual a qué? 1. Ah, la 1. O sea, simplemente. Ah, ahí está ya. Ah, ¿verdad? Sí. Y luego, finalmente, la B cuadrada entre B. El mismo caso. No es cierto, espérense. ¿La A no es a la 1? No. Es a la 2, porque a 3 le quitas 1, quedan 2. Exactamente. ¿Qué dije? Ah, caray. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Profe, equivocándose, profe. 3 menos 1. Ok. 3 menos 1 son 2, por eso queda A a la 2. Y ahora sí, finalmente, B. B cuadrada entre B. ¿Cuánto da, chicos? B a la qué? B a la 1. B a la 1. Perfecto. Muy bien. Excelente. Muy bien. B a la 1. O B, simplemente. Y ya. Ese sería tu resultado de este problema. ¿Dudas de este problema, chicos? ¿Dudas? No, por favor. No, por favor. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos a borrar este y vamos a pasar a otro, ¿sí? Siguiente. Ya más quedan 2 preguntas. Y ahora sí, estas 2 las quiero que todos lo saquen bien, ¿ok? ¿Ok, chicos? Viene. Va. Divide algebraicamente. Uh, fácil. Aquí es para que todos lo saquen bien, en serio. El que lo saque mal, le va a los rayados y es fan de cuno. Dijo que los rayados son fluegos, profe, saquelo, reporte. Ya sé, ¿verdad? Sí, ya sé. No se puede. A ver, quedan 35 segundos. Abajo, sprint. No trae nada. Estudiente, digo, estudiante con el tigre. Ándale, ahora sí, ya. Ahora sí, ya más o menos están entendiendo. ¿Por qué pusieron x a la 6? A ver, ¿qué hicieron? Porque no se multiplican. No se multiplican. Sí, no se multiplican. Porque los que pusieron el color verde, creo entender que hicieron 3 por 2 y no 3 por 2. Es 3 menos 2. ¿Ok? Y 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, 3, x a la 1, pues sería x. ¿Estamos? Como se nota que le van a los rayados, profe. ¿Quién le puso azul? Eh, aquí está. Ok. ¿X a la 2? Es el x a la 2, no. Porque acuérdate que es 3 menos 2. Y 3 menos 2 es 1. X a la 1. ¿Ok? ¿Estamos? Pero sí, aquí ya la gran mayoría ya la entendió. Ya. Por fin. Vamos a la que sigue. Vamos a la que sigue. Ah, eso está fácil. ¿Cuántos ejes de simetría tiene una circunferencia? Esa sí ya se las hemos preguntado varias veces. Y yo, ¿pero que la saquen bien? Fácil. Me fue el lápiz, Isleana. No puede ser quien la saca mal, ¿no? Ninguno, no, sí tienen ejes. El eje de simetría de la circunferencia sí tiene. ¿Quién puso que 8? No, no tiene 8, ni tampoco tiene 4. ¿Por qué, Miriam? La circunferencia está así, miren. Así está la circunferencia. ¿Qué es un eje de simetría? ¿Alguien sabe qué es un eje de simetría? Que me diga. Sí, rueda. O sea, qué rueda. Yo lo entendí, qué rueda, profe, sí. No, profe. Según yo, es todas las líneas que pueden pasar de un lado al otro, pasando por el radio, no sé cómo se llamaba. Por el centro. Por el centro. Por el centro. Por el centro. Ok. Ese es un eje de simetría, ¿estámos? Y hay otro, hay más. De hecho, en la circunferencia es la única figura que tiene ejes simétricos infinitos. Porque nunca acabas. Nunca vas a acabar. Va a llegar un momento en que tu circunferencia va a estar completa y repleta de ejes simétricos. Y ya no se va a ver, ya va a estar todo verde. Pero tú puedes seguir trazándolos. Por eso se dice que la circunferencia tiene ejes infinitos. ¿Sí? Ejes infinitos. Es la única figura que tiene ejes infinitos, ejes simétricos infinitos. Ok. Bueno. Pasamos. Ah, no, ya son todas. Vamos a ver cómo quedó el podio, ¿sí? Vamos a ver cómo quedó el podio. Carla. Muy bien, Carla. 7 de 7. Sacó todo bien. Vamos haciendo trampa, profe. Todas haciendo trampa. Sí, ya sé. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Sí? ¿Y? Javi. Si de todas las todas sacaron todo bien. ¿Quién más sacó bien? Jimena también. Tigres oficial también. ¿Quién más sacó todo bien? A ver, comenten. Aquí en el chat o... O... No sé. Ah. A ver, comenten. ¿Quién más sacó todo bien? Yo solo saqué tres bien, profe. ¿Perdón? Yo solamente saqué tres. ¿Tres bien? Yo también. Ok. A ver, se le queda más, creo que dos mal, creo. Ok. Bueno, ahorita lo vamos a hacer, ¿sí? Vamos así rápidamente a repasar. Es que miren, ¿qué hora son? No sé si tenemos tiempo. ¿Sí? Este... A ver, vamos a ver entonces aquí. Vamos a borrar los contenidos. Muy bien, Yareci. Muy bien. Saqué cuatro bien, Ana. Está bien, Ana. Yo solo saqué una mal, profe. Muy bien, Jania. Muy bien. Felicidades a todos. Muy bien acá para Yareci también. Mía. Cuatro... Se me fue el lápiz, Ana. Dice... Ah, ok. Está bien, Ana. Sale. Bueno, miren. En sí, miren. Fíjense bien. En sí, chicos. Las divisiones algebraicas, ¿sí? Digamos que la temática de hoy fue las divisiones algebraicas. ¿Se fijan cómo, en algunos casos, cuando dejamos de practicarlos, se nos va olvidando? ¿Sí? Por eso es importante que lo estemos practicando constantemente. Obviamente, a lo mejor no tan seguido, pero sí, de vez en cuando, una vez a la semana, ¿no? Divisiones algebraicas, ¿sí? Algebraicas. ¿Qué es eso? Lo que les dije ahorita, la explicación que les dio. ¿Sí están viendo ahorita mi pantalla? ¿Sí la ven? Sí, por favor. Ok. En donde tú vas a dividir siempre, por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes, este, Y, Z, Z, entre Y, vamos a poner aquí un coeficiente. Voy a ponerle menos 25, no, menos 30. Menos 30 Y, Z, entre 10, Y, Z. Pero vamos a ponerle exponentes, ¿ok? A ver, muchachos. ¿A qué nos da igual a esto, chicos? A ver. 30, menos 30, Y cuadrada, Z cuarta, entre 10, Y, Z. A ver, para ir anotándolo. A ver, ¿quién levantó la mano, Kenia? Sí, profe. Creo que es menos 3Y a la 1, o sea, entonces, Y sola y de Z al cuadrado, según yo. O sea, sería negativo, porque son signos diferentes. A ver, entonces, ¿de dónde sacaste el menos 3? Porque, profe, pues son, o sea, 30 entre 10, ¿me entiende? Pues, la 3, según yo. No, sí, está bien. ¿Y de dónde sacaste, cuánto me dijiste de Y? O sea, Y, pues, así solita, pero, pues, porque tiene potencia 1, ¿me entiende? Sí, ok. ¿Y la Z a la qué? La Z al cuadrado. Z al cuadrado. ¿De dónde sacaste Z al cuadrado? Z a la 3, perdón. Z a la 3. ¿De dónde sacaste Z a la 3? Porque, pues, o sea, como está solita la Z, pues, tiene potencia a la 1, entonces, se restaría 4 menos 1. Ok. Así como lo marqué ahorita ahí. Y, efectivamente, esa sería la respuesta. Menos 3Y, Z cúbica. Ok. Acá que pusieron en el chat. Se llama 3, la cúbica, sí, Ángel. Si el exponente de abajo... Ah, buenísima pregunta. Buenísima pregunta. ¿Sí? Voy a compartir esa pregunta. ¿Qué pasa si el exponente de abajo es mayor que el de arriba? Vamos a ver. Vamos a poner un ejemplo. ¿Sí? Vamos a poner aquí, por ejemplo, menos 150. A, este... A... Ahorita le pongo el exponente. B, ¿verdad? C, ¿verdad? Así. Ahorita le voy a poner el exponente. Y acá abajo voy a poner entre 25. A, B, C. Vamos a poner los exponentes, ¿sí? El exponente de abajo va a ser, por ejemplo, 5. B, C, 3 y 2, ¿verdad? Ahí está. Y arriba va a ser, por ejemplo, cuadrada, 3 y nada más. Así, por ejemplo. Ahí está. Menos 150, A cuadrada, B cúbica, C, entre 25, A quinta, B cúbica, C, cuadrada. ¿Sí? Vete por partes. ¿Qué dividiríamos primero, chicos? Váyanse por partes. ¿Por dónde empezamos? A ver, vayan diciéndome. Por menos 25, digo, menos 150 entre 25 y ya lo demás no va a ser. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da qué? 150. 6. Ok. 150 entre 25 nos da 6. ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo. 6, ¿verdad? Menos 6. Ya. Ya dividimos los coeficientes. Vámonos ahora con las letras. Y empezamos primero con las A. Obviamente va a ser A a la 2 entre A a la 5. O sea, sería A a la 2 menos 5. ¿Cuánto es A? Acá lo voy a poner aparte. A. A cúbica. Sí y no. Oye, te voy a decir por qué sí y por qué no. ¿Verdad? A a la 2 menos 5, como dijo su compañero, es sí. Sí, sí es cúbica. Pero es menos cúbica. ¿Por qué será menos 3, muchachos? Porque el exponente más grande está abajo. Es correcto. Es una resta. 2 menos 5. ¿Cuánto es 2 menos 5? Pues 2 menos 5 es menos 3. ¿Sí? Prevalece negativo. Entonces aquí sería A a la cúbica. A a la menos 3. Entonces, ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas de por qué salió menos 3? ¿Dudas de lo que se hizo ahí? ¿Dudas, chicos? No, pero no. ¿No? Ya le voy a hablar. ¿Ok? Bueno, ok. Y luego, vamos con las B. B cúbica entre B cúbica. ¿Qué pasa con esas? ¿Qué pasa con las B cúbicas? ¿Qué pasa con las B cúbicas? ¿Son iguales arriba y abajo? ¿Qué dijimos hace rato, chicos? El A se pone hacia abajo, ¿no? Sería A cúbica. Y C. ¿C? Bueno, ¿pero qué pasó con las B? Exactamente. Desaparece. Desaparece. No es que desaparezcan. Se hace en uno, ¿verdad? ¿Sí? Se anulan aquí. Porque B cúbica entre B cúbica se convierte en uno. Y uno por menos 6A cúbica te va a dar lo mismo. Menos 6A a la menos 3. Entonces, por eso ya no lo escribimos. O sea, no se hace en cero, ¿eh? No se hace en cero. Simplemente se anulan. ¿Sí? ¿Ok? Bueno. Y luego ahora sí. Vamos con la C. ¿Sí? Vamos con la C. La C. ¿Qué exponente tiene arriba? Uno. Uno. Entonces, ¿cómo quedaría la división de C a la 1 entre C a la 2? A ver. C, dicen por ahí. Chéquenle. Menos 1. C a la menos 1, ¿verdad, Luisa? Y no sé quién más por aquí participó. Que sería C a la menos 1. Porque es 1 menos 2. 2 menos 1 sí es 1. Pero 1 menos 2 es menos 1. ¿Sí me explicó? O sea, 2 menos 1 es 1. Pero 1 positivo. Pero aquí dice 1 menos 2. También es 1. Pero tendría que ser negativo. Entonces sería C a la menos 1. Y listo. Se acabó. Eso es lo que sucede cuando los exponentes de abajo son mayores que los de arriba. Yo, para la persona que me preguntaba que qué pasaba, si los exponentes de abajo son mayores a los de arriba. Pues pasa de que te van a dar exponentes negativos. Eso va a pasar, ¿verdad? ¿Sí? Te van a dar exponentes. Los exponentes negativos, chicos, sí existen. ¿Sí? Sí existen. ¿Ok? Entonces te quedaría como que a a la menos 1. ¿Cómo hiciste eso? Rompen los crísticos igualito a la menos 1. Muy bien, tú. Muy bien, chicos. Ahí quedó, pues. Ahí quedó. ¿Vale? Bueno. Vamos a ver otro ejemplo. Uno más. Y ya pasamos otra vez a ver si es cierto que le entendieron. Pero ya no quiero errores. ¿Ok? Ya no quiero errores en el test. ¿Verdad? Bueno, vamos a hacer otro. Aquí vamos a seccionar esta parte. Bueno, vamos a quitar esto de aquí. Y pido perdón por mis errores. No pasa nada. No pasa nada. Digo, está bien que se equivoquen, pero. Este. Ya ahorita con la explicación esta, pues ya. Ya hay que sacarlo bien lo que sigue. ¿Sí? ¿Ok? Vamos a hacer. Aquí estoy seccionándolo para. Es importante que tomes nota de estos. Ahí en algún espacio de tu libreta o de tu cuadernillo. Anótalos para que te acuerdes cómo se hacen. ¿Sí? Anótelos por favor. ¿Ok? Vamos a otro. ¿Sí? ¿Qué pasa si ahora tengo yo esto? Miren. Poner los exponentes. Poner los exponentes. ¿Qué es lo que está pasando? Así, ahí está chicos, este, vayan tomando nota de este, sería 3x a la menos 2y cúbica z quinta, ¿sí? Entre 6x cuadrada y cuadrada z cúbica, chequen, aquí tenemos un exponente negativo, pero tú aplica lo mismo, aplica la misma regla y aplica lo que ya conoces, ¿verdad? Aplica lo que tú ya conoces, ¿sí? Es cómo sumar y restar, eso ya lo sabes hacer, ¿ok? A ver, voy a darles un minutito para que lo hagan este, adelante muchachos, adelante. Vamos chicos, vamos, ustedes pueden, ánimo. Vayan haciéndolo, vayan haciéndolo, por favor. ¿Listo? ¿Cuánto me da 3 entre 6? 2. 2. Pienso en cómo lo dije, ¿eh? 3 entre 6, por favor. 3 entre 6, no 6 entre 3. Menos 2. 0.5 0.5, ¿quién dijo? Yo no. Un medio de X. Es un medio prácticamente, o simplemente 0.5, como lo quieras poner, porque esta es una fracción, son 3 sextos, es 3 entre 6, ¿ok? 3 entre 6, ¿sí? Usados ahí con, siempre se divide, se lee de arriba hacia abajo, no de abajo hacia arriba, ¿sí? 3 entre 6 y es prácticamente un medio, ¿ok? Y un medio pues sería 0.5, ¿ok? Vamos ahora con la X. ¿Cuánto es X a la 2 negativa entre X a la 2? Sí, sí se puede, Luis, sí se puede. ¿Sí? O también fracciones. ¿Cuánto es X a la menos 2 entre X a la 2? X a la menos 2, dicen por aquí. Mira, si aplican la regla, va a ser X a la menos 2. Y luego menos el de abajo, menos 2. La pregunta es, entonces, ¿cuánto es menos 2 menos 2? 4. Bueno, menos 4. Menos 4 es correcto. Entonces aquí sería igual a X a la menos 4. ¿Sí? ¿Ven qué fácil fue identificarlo cuando ya lo escribimos? ¿Sí? Es X a la menos 4. Aquí sería X a la menos 4. Sería exponente negativo. La Y cúbica entre Y cuadrada, ¿cuánto da, chicos? Eso está fácil. Y cúbica entre Y cuadrada, ¿cuánto da? Y. Y, ¿verdad? Muy bien, porque 3 menos 2 es 1. Ahí está. Y, ¿cuánto da Z quinta entre Z cúbica? Z al cuadrado. Z al cuadrado. Z al cuadrada, perfecto. Y ya, se acabó. Así queda, como resultado final, queda como 0.5X a la menos 4. ¿Sí? Y Z cuadrada. Y ese sería tu resultado de este problema. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? No, profesor, ninguna. ¿No? Perfecto, muy bien. Bien, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Dale ya, para retirarnos. Último, Cajud. ¿Sí? De hecho, va a ser el mismo. A ver si es cierto que, a ver si se concentraron en lo que, en la explicación que dimos ahorita. ¿Sí? Este, vamos a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Y vamos a, permítanme, déjame dejar de compartir aquí. Un momentito. Y vamos al Cajud. ¿Sí? Pero, pues, ¿se acuerdan de los resultados que hacen trampa? No lo dudo. Digo, vamos a ver. Ahorita nos damos cuenta. ¿Sí? Vamos, chicos. Viene. 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 Y todavía no lo empiezo. ¿Qué más? Ahí va. Voy a colocar el pin. Bueno, el link, perdón. Link directo. Link directo. Va. Ahí va. Se va para todos, ¿eh? Listo, muchachos. Se me fue el easy. Ahí está el link, chicos. Ahí está el link. Vayan conectándose. Vayan conectándose. ¿Van es? Ánimo, ánimo. 770-8147. Es el pin. Adelante, adelante. Vamos, vamos. Muy bien. Ahí se están conectando. Vamos, chicos. Vamos. Ustedes pueden. Ahí van, conectándose. Profe, entró López Doriga. López Doriga está aquí ya. Órale. ¿Quién eres tú? No, 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 no. Yo no sé. Tú eres el de los tigres, ¿verdad? El equipo tigres. No, ese no era yo. ¿Verdad tú? Entonces, mira, ya para mí. Hay alguien más aquí. ¿Verdad? Yo soy Spring Feo. Ah, Spring. Ya lo vi. Sí. Ubre, Sergio. Te odio. Uy, uy. Spring Feito, todo Feito. Spring Asco, dice por aquí. Foxy. Este, Spring Asco. Espera, profe, espera, profe. Sí. Juan God. Carl Johnson. Rayados Oficial. Yay. Ah, ese debe ser yo, yo creo. Este, Potaxia. Espera, Potasio, ¿será? Sí, este. Esprinca, cafeo. El doctor Simi. Própez, dígales algo. Se conectó Simi. Se conectó a ti. Todo de Esprinca, cafeo, profe. Chumimi. Chumimi. Ah, mira, ahora se conectaron más, qué padre. Sí. El que se puso Halo. Digo, bueno, sí, tiene cultura. Ok, está bien. Muy bien. Listo, chicos, vamos a comenzar ya. Ya estamos cuarenta y tres. ¿Les falta alguien que se vaya a conectar? Si no, para ir a contarle. ¿No? Carl Johnson, CJ. ¿Quién es Carl Johnson? Creo que es el de... No me acuerdo dónde era, ya se me olvidó. Eva, listo. No, yo, profe, es el DGT de San Andreas. Sí, CJ, ya me acordé. Muy bien. Divide los siguientes términos. A ver, piénsenle, piénsenle. Ay, es muy feo. Profe, ya me la saqué mal. No puede ser que ni así. Profe, ya me la saqué mal, se lo juro que ya me la saqué mal. Pero es que, no, no. Ok. Está bien fácil. Está bien fácil, de hecho. Sí. Ándale, ok. Sería cinco, chicos. Sí, cinco. Aquí, Y cuarta, Z quinta es la misma arriba y abajo. Por lo tanto, se anulan o se cancelan. Nada más hace la división de veinticinco entre cinco, ¿ok? Vamos a la que sigue. Y obviamente, por ley de signos, se hace positivo. ¿Ok? Viente, no se desanimen. Vamos a la que sigue. Pero bueno, menos ya hubo más, más porcentaje correcto. Está fácil. Esta también ya se la saben. Ya, si la sacas equivocada es porque tú pusiste atención. Cinco segundos. Dos, tres, dos, uno. Bueno, la mayoría ya lo sacó bien. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Sin embargo, bueno, acuérdense que se llama obtuso. Obtuso, ¿ok? López Doriga subió. Mira qué tal, ¿eh? Muy bien. López Doriga. ¿Cuántos son los decimetría? Uy, también fácil. Fácil también. Eso yo se los expliqué y se los expliqué tal cual. Vamos a ver si es cierto, muchachos. Viene, viene, viene. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué están poniendo por acá? Eso, muy bien. Iba a decir la respuesta, pero no. Iba a leer tu respuesta, Ángel, pero no. Muy bien, pero está buena tu respuesta. Muy bien. ¿Quién sigue? Ok, está bien. Vamos, chicos, vamos. Sube Jania, Abby, Mari, Dani, López Doriga, bajaste. Vamos a la que sigue. Resuelve la siguiente división algebraica. Fácil, está infácil. Ya, si se lo sacan enfocada, es porque no pusiste atención. Muy bien, Ángel. Muy, muy bien. ¿Qué falta? Trece segundos. Diez segundos. Muy bien, muy bien. Ahí va, ahí va, ahí va. Uno, cero. Eso, muy bien. Mira, ya. Ya son menos dos errorcitos. Excelente. Muy bien, chicos. Muy bien. Recuerden que esas a la cinco entre a la dos. Y, ok. Cinco menos dos es tres. Eso sería a la tres. Por eso es el verde, ok. Vamos a la que sigue. ¿Quién sube? Abby, Jania, López Doriga. Sigues en la lista de los mayor puntaje. El top uno, López Doriga. Ya sé, ¿verdad? Ya sé. A ver este, chicos. Este, 40 a cúbica b cuadrada entre 5 a b. De chocolate, dice, por acá. GPI, exactamente. Ya la saqué mal, dicen por acá. Ups. 40 entre 5, ¿cuánto es? Y a cúbica b cuadrada. Sáquenme de Latinoamérica. A b. Vamos, chicos. Vamos, vamos. Excusas. No sé, no sé, Luisa. Muy bien. Excelente. 8 a cuadrada b. 8 a cuadrada b. Vamos a la que sigue. Que ya se nos acabó el tiempo. Muy bien. Sprint. Feo. Subió. Muy bien, Sprint. Me parece una falta de respeto. Ok. Pero es feo. Ok. Divide los siguientes términos. Fácil. Fácil. Muy bien, Ángel. Ay, qué feo. Fácil. Esta sí es para que todos lo saquen bien. Ya más falta una, ¿eh? Ya para cerrar sesión. Acá, Sofía. Ok. 10 segundos. Sprint feo. Viene, viene. ¿Quién es Sprint acá feo? No sé. Muy bien. Ándale, mira. Es Alexander. ¿Qué pasó con los verdes? ¿Qué pasó con los verdes, chicos? ¿Qué pasó con los verdes? Es uno. Acuérdense. Igual arriba y abajo. A ver, acá estoy hablando. Igual arriba y abajo. Es uno, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo? Esos verdes que sacaron el, que pensaron que era Y. ¿Estamos? Ok. Muy bien. Muy bien. Vamos a la última. Ya para cerrar sesión. Aquí hubo un incremento. Sprint. López Doriga. Castigues en la última lista. Vamos. Y menos al verde. Y Abby. Muy bien, Abby. Sigues tú sin bajar de puntuación. Divide algebraicamente. Fácil. Esto está bien fácil, chicos. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, Ángel. Profe, me equivoqué. ¿Por qué te equivocas, Dana? No entiendo. Por fan de Sprint, profe. Porque le moví el dedo. Ay, pues es que debes de concentrarte. Es X. ¿Estamos de acuerdo? Pero aquí, bueno, la gran mayoría le fue bien. Muy bien, chicos. Muy bien. Pues listo, chicos. Vamos a ver el podio. Y. Fíjeme hablando de Sprint. Carla, muy bien, Carla. Mi racho. Ok, Sprint. ¡Vamos! Hoy, mira, sacó segundo lugar para que veas, ¿eh? Y Abby. Venga, que feo el mejor. Entonces, no está tan feo para que saque buenas preguntas, ¿eh? Buenas preguntas. López Dóriga y Jimena también por ahí. Estás con todo López Dóriga. Muy bien, muy bien. ¿Sale? No puede ser primer lugar. No pasa nada. Si lo sacaste todo bien, estás en los primeros lugares, ¿ok? Ok, no pasa nada, Mariana. Podría ni modo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a dejar de compartir aquí ya. Y vamos a dejar de grabar para ya pasarles el pase de lista, chicos. ¿Sí? No, déjenme dejar de grabar. No, déjenme dejar de grabar.